Bueno, muchas gracias por la posibilidad de poder transmitir esta actividad que se está desarrollando. Es una actividad provincial. Somos más de 140 personas encriptas donde vamos a abordar desde diferentes perspectivas la educación sexual integral. Bueno, en el caso del deporte nos parece muy importante poder poner sobre la mesa la importancia de poder aprovechar las oportunidades que nos brindan los espacios deportivos, ya sea desde las vinculaciones que se dan en los grupos, ya sea desde la presencia en alguna institución, ya sea desde los escritos inclusive que podemos encontrar en las puertas de los baños de los clubes. La ESI, la sexualidad, nos atraviesa desde múltiples modos y bueno, es por eso que entendemos que es tan importante compartirla dentro de lo que es la ESI, que es el desarrollo de las sexualidades de dimensiones mucho más amplias que la que determinan los términos biomédicos. Para muchos, niñas, niños, niñes, adolescentes, en cuanto a la formación, el deporte sabemos que transmite un montón de valores, compañerismo, solidaridad, empatía, esfuerzo, serían muchísimos nombrarlos, desde el deporte todo lo que puede generar. Y creo que somos agentes también en cada uno de los espacios de transformación también y de formar al individuo para una sociedad mejor. Y esto de una sociedad mejor, esto de las igualdades, la diversidad, de las violencias, creo que todos tenemos que formar parte. Y bueno, como dije, desde el deporte creo que es un ámbito espectacular para, desde el principio como hablé, dialogar, también formar ámbitos del deporte, desde esos espacios para dialogar y seguir reflexionando en cuanto a este tema que construye una sociedad. Han participado distintas secretarías, Secretaría de Mujeres, Igualdad, Comunicación, Deporte, Educación. Entendemos que para nuestros objetivos organizacionales, la formación en distintos temas que tienen que ver con la situación de nuestros compañeros y compañeras en el barrio, es muy importante este tipo de actividades. Para nosotros el objetivo es la construcción de comunidad organizada y para lo cual necesitamos abordar las distintas problemáticas que se presentan en el territorio y dar respuesta en lo que esté en nuestras manos, articulando con los estados, el estado municipal, provincial y nacional. Y esta formación es muy importante en ese sentido. Hemos trabajado mucho para este conversatorio sobre la ESI y especialmente referido al Frente de Igualdad con diversidad. Ha sido muy importante porque han venido gente de todos los departamentos de la provincia y creemos que con estas herramientas nos sirve mucho para trabajarlo en cada uno de nuestros barrios populares. Así que estamos muy felices y vamos a seguir trabajando usando a la ESI como una herramienta de cambio en nuestra sociedad.